Vamos Ecuador, tienes la pelota, tienes la pelota, vamos Ecuador, tú se puedes y va a ser un portero la etapa Vamos Ecuador, no se descuiden, no se descuiden, bien le tapó No, 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 era verdad Ecuador, Ecuador, Italia va por el gol No, yes, 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 le tapó, le tapó, qué buen portero, buen portero Es la primera parte Es la primera parte Primera y segunda parte Después de tomar el desayuno Bien, le quitó la pelota, Ecuador, ahora es el momento Ay, no, palo Palo Ambos están dando un buen partido Ay, qué rostro Defienden Ecuador, defienden, defienden Italia, está ahí acercándose y va a ser un gol Su salud Ecuador, Ecuador, tapen, 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 defienden, 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 no, no, no No, penal, penal, penal Yes, 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 le tapó, le tapó Tiro libre de Ecuador Mira, mira, yes, yes, yes Gol de Ecuador Qué sufrimiento para el Ecuador, qué sufrimiento para el Ecuador, ya solo faltan, que hay 15 segundos Ya no falta tanto Ecuador, manténgase, manténgase, 1-0-1, solo la medalla de la bronce y está cerca ya, 8 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y ya se acabó el partido Ya se acabó el partido, se acabó el partido Ecuador, Ecuador, Ecuador Es campeón de la medalla de la bronce por primera vez en la vida Por primera vez en la vida Es campeón de la medalla de la bronce Ecuador ganó, Ecuador ganó, Ecuador ganó Sélico, sélico, sélico No sé cómo lo hace, no sé cómo lo hace El mejor técnico Campeón de la Copa de Sudamérica Sub-20 Que le coronó a Ecuador En el 2018 y ahora medallista de bronce en una Copa Mundial Primera vez, primera vez, primera vez Que Ecuador en el fútbol gana la medalla de bronce Qué histórico, qué histórico truco Ecuador, Ecuador, campeón de la medalla de bronce Por primera vez, o sea, primera vez en cualquier mundial Cualquier mundial, o sea, internacional, sub-17, sub-20 Ecuador llega a un semifinal, llega a los semifinales Y gana, gana la medalla de bronce O sea, es histórico, es histórico Porque nunca, nunca en la vida el Ecuador ha llegado tan alto Nunca en la vida ha llegado a los semifinales Nunca en la vida ha llegado a la medalla de bronce Y ahora sí, la medalla de bronce Enfrentó al mejor que fue Italia y ganó la medalla de bronce Célico, técnico, técnico Que ayudó a Ecuador a levantar la Copa de Sudamérica Sub-20 en el 2018 Célico, que ahora guía a Ecuador a la medalla de bronce Tan cerca estaba para el final para ganar la copa Pero no cedió, por eso solo venció a Ecuador Pero sin embargo, la medalla de bronce El privilegio, el honor Ecuador ganó la medalla de bronce Es un premio que por ahí queda corto Por el Ecuador merecido un poco más Importante Y miren cómo utiliza la medalla de bronce Se ponen con felicidad Se ponen con la felicidad Y caminan con cabeza en alto Cargando la medalla de bronce Tercer lugar Tercer mejor del mundo El Ecuador Que iba a la Copa de Sudamérica Y el chupete de los 10-19 Se celebra como un campeonato Porque para Ecuador se siente así Considerando que opresionó Nuevos mejores rendimientos colectivos En todo el torneo En la final Ecuador 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 En este partido por el tercer puesto Donde jugó mejor Italia Bastantes triunfos de espera de la selección Miren eso, la medalla de bronce La felicidad La felicidad Tienen un futuro brillante Toda la selección que ha formado Zélico Miren eso Se merece Se lo merece Se merece Se lo merece Ahí está La palabra de los protagonistas La algarabia La alegría para todo el punto El campeón Tercer lugar Opa Mundial Su peinta El segundo ¡Zélico! Viva Ecuador Viva Ecuador Viva la selección Viva la selección La tremenda felicidad Un orgullo a la nación Un orgullo a todo el país del Ecuador Mira, mira Se lo merece Se lo merece Se merece realmente la selección Un partidazo Un partidazo Contra Italia Cada uno que hace un gol Que hace un gol Después los 30 minutos Y Mina mete el gol Mina metió el gol Para que Ecuador gane la medalla de bronce ¡Wow! ¡Disfrutanlo! 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 La medalla de bronce Tercer mejor del mundo Bastante para el Ecuador Algo histórico ¡Histórico! Y esta imagen Esta foto Que quedará para el recuerdo Va a quedar en el recuerdo En el recuerdo De todos los ecuatorianos En el recuerdo En la vida de fútbol del Ecuador Para Sudamérica También un tercer puesto El primero en toda la historia Para defender el fútbol de nuestra región Ser medallista de bronce Medallista de bronce Tercer lugar Ser mejor del mundo Y por él Por él Ecuador ganó la Copa de Sudamérica En su 20 Los niños y ocho ¡Mira! ¡Vamos! ¡Baila! 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 ¡Disfrutanlo! ¡Disfrutanlo! La selección Se la mereces Se la mereces Y la espera bastante Estruunfos De toda la selección Aquí Para la Copa Mundial También en el futuro Para la selección Del Sub-20 De 2019 Se la mereces Se la mereces Se la mereces Se la mereces Gracias a él Gracias a la selección Gracias a él Gracias a mí Gracias a mí Que motivó el mundo Ecuador El público ecuatoriano El público ecuatoriano Que hay que ayudarnos Un poco más Los clubes Y vamos a salir adelante ¿Qué personas le pasan Por la mente ahora mismo? Mucha gente General Fundamentalmente Todos Todos que me rodean Mi familia Mi esposa Mis hijos Mi madre ¿Qué te puedo decir? Los clubes ecuatorianos Los clubes ecuatorianos Los clubes ecuatorianos Los clubes ecuatorianos Los clubes ecuatorianos